Buenas tardes, soy Alicia, portavoz de la Arupación Municipal de Cazca, la compañía de la compañía de Chabel y Blas, que son de la ejecutiva, y os recogamos una respuesta para contaros que la Casa del Pueblo de la Arupación Municipal de Cazca abre sus puestas a todos los ciudadanos y ciudadanas de la localidad durante dos horas para cumplir el compromiso que a los de la nueva ocupación local-socialista y ponernos a disposición de toda la ciudadanía. Nos ponemos a disposición para tareas para informar, recoger aportaciones y ofrecer servicios de orientación en diferentes áreas y materia. De lunes a jueves, la Casa del Pueblo estará abierta de seis a ocho. Tendremos que ayudar a cualquier persona que necesite de nuestra colaboración para elaborar algún momento, realizar algún trámite, recabar información sobre algún aspecto concreto, etcétera. En definitiva, volver a retomar esa gran iniciativa que Pablo Iglesias, en el año 18 de agosto, puso en marcha fundando la Casa del Pueblo de Madrid como centro para el debate, la solidaridad y el estudio. Desde la Arupación Municipal de Cazca, seguimos trabajando para mantener los derechos adquiridos a lo largo de los últimos tiempos de gobierno democrático. España y Extremadura, concretamente, en estos últimos nueve meses de gobierno, ha experimentado un mayor retroceso social y su historia en una misma, sin precedentes en la igualdad de oportunidades. Este nuevo curso político ha comenzado de una manera difícil e injusta, sobre todo para la clase trabajadora, debido a los recortes presupuestarios, las subidas de tasas y, sobre todo, por la falta de sensibilidad y empatía del gobierno del PP. Quieren acabar con todo. A falta de la cifra rara dueña del mes de octubre, podemos decir que el desempleo en Zafra se sitúa en una cifra escandalosa. 2.320 personas están en situación de desempleo. La terrible noticia sobre el número de personas en familia que sufren los recortes sobre la ley de dependencia y la falta de asistencia, la reducción de profesores y profesoras en institutos y colegios, las becas y demás recortes en educación, pie del centro sanitario y, además, si fuera poco, la subida de casas en impuestos, que poco a poco van haciendo insostenibles mantener la economía de las familias trabajadoras de nuestra localidad. Para informarnos sobre los recortes que se producirán con los nuevos presupuestos y proponiendo alternativas para que no se produzca ni un solo recorte más en derechos, el lunes 5 de noviembre tendrá lugar una charla coloquio en la que van a intervenir José Carlos Contreras Asturiano, secretario general de Zafra, y Guillermo Fernández Vala, secretario general del Partido Socialista de Extremadura a las 8.30 en el Barra Vile. Os recuerdo el lunes 5 de noviembre a las 8.30 en el Barra Vile, charla coloquio para que no se produzca ni un solo recorte más en derechos. Gracias por asistir.